A ver si se escucha todo bien Ay, Dios mío Espérame, entro desde Desde mi celular El El directo, hombre Uff, no me sale que estoy en directo Eh, porque no me sale Es vivo Y ahora sí Bueno, por lo de retras y todo eso, ¿no? A ver cómo se escucha Porque lo de retras, la música O sea, la música Estaba abocando mi voz Es que le bajé música también Le bajé el volumen Desde el desmume Y esperen que me escucho yo Esto muy duro, hombre Así que podría Podría dejarlo en 0k Yo creo que sí A ver, yo creo que sí, hombre Bien Bien Para los de YouTube Hombre Eh, empezamos nueva serie, hombre Empezamos nueva serie Que va a ser Pokémon Mundo Misterioso Quiero jugar los Los spin-offs de Pokémon Y bueno, creo que voy a empezar Con la saga Mundo Misterioso Ya que no la he jugado Pero le tengo bastante ganas De hacerlo, hombre Eh, bueno Sin nada más que decir Eh, bueno Y por cierto Que comienzo Con la Con la que dicen Que es la mejor de todas ¿No? Eh, supuestamente Exploradores del Cielo Es la mejor de todas Así que eso lo vamos a ver Eh, van a ser directos corticos Ya saben dónde De los directos Para la gente de YouTube Ya saben dónde De los directos Eh Y sin nada más que decir Me tomaré mi tiempo Por cierto Ya que es en directo Me tomaré mi tiempo Para leer los diálogos Explorar Y todas esas cosas Ya que como digo Eh, quiero jugar O sea, bien adentro Quiero adentrarme bien A este mundo Es como si fuera jugar Eh, sin estar en directo Pero dije Más bien aprovecho Y lo hago en directo Hombre Así que pues Bueno, hombre Así que, bueno Antes de empezar Quiero volver a A que vean la intro Porque no la vi Y me parece Una de las mejores intros Hombre Y la música La música de este juego Es brutal, hombre Hombre, que creo que le bajé Mucho, mucho volumen Al Al desmume como tal Pero bueno Así está bien, hombre Míralo Uy, un Sheming Bien Los Pelippers Hombre, Pelipper es Pelipper es mi agua favorito Creo yo Le cogí mucho cariño Desde el Pokémon Esmeralda Bien Los gráficos están decentes Hombre Eh, para hacer esto Del año Que De la DS Me imagino Eh Uy, Dios mío No me pete, hombre No me pete Pokémon Mundo misterioso Exploradores del cielo Hay más Bien Unos videos ahí Interesante Eh, uy Por cierto No tengo mucha experiencia Con los mundos misteriosos Así que eso va a ser Gracioso, ¿no? Sé que trata O sea Jugué El Exploradores de rojo Equipo de rescate de rojo Pero De muy allá No tengo tanta experiencia Por cierto No me está Sí Uy, se me va súper lagueado Hombre Hombre Es que eso puede ser un fallo Ojo que eso puede ser un fallo Y un fail Eh, demasiado grande De pronto con la cinemática A ver Puede ser por la cinemática A ver Voy a entrar al juego Y ver cómo se ve A ver Partida nueva Partida nueva Eh, los controles se cambiaron ¿O qué? Te verán bienvenida Este es el portal Que produce al mundo De los Pokémon Más allá de la puerta Eh De esta puerta Muchas aventuras Y experiencias Estarán esperándote Si algo lo que podría hacer Es activar el turbo ¿No? A ver Este es el frame skip No me acuerdo Cómo era Si le voy a cinco Va mucho más rápido Creo que sí Pero tengo más FPS Es que antes Responde con sinceridad ¿Todo listo? Entonces Que empiece el cuestionario Bueno, a ver Se está viendo más o menos bien ¿Has jugado a exploradores del tiempo O a exploradores de la oscuridad? No ¿Te ha tocado el premio gordo En una rifa? ¿Qué piensas? Eh ¿Qué? ¿Te ha tocado el premio gordo En una rifa? ¿Qué piensas? ¿Cómo mola, no? Si es un botón Te entran deseos Irrefrenables De pulsarlo Claro, hombre Prefieres jugar Fuera de casa En... ¿O qué? ¿Prefieres jugar Fuera de casa En lugar dentro? Hombre, no puedo Con este Con este español, hombre Sí, un poco lagueado Pero Eh Prefiero jugar Fuera de casa Estás a punto De comprar un juego Que te gusta Un montón Cuando alguien Se te adelanta Y se lleva Al último En la tienda ¿Cómo te sientes? Eh... Pues Los pirateo Literalmente Así que me da igual Estás dando un paso Y de repente Te llaman Para hacerte Una entrevista Para la televisión ¿Qué haces? Eh... Estoy en la tele, hombre ¿Has contado alguna vez Un chiste Sin ninguna gracia? Obvio Te acabas de pegar Un buen atracón Y traen el... ¿Qué? Te acabas de... Atracón Y traen el postre ¿Qué haces? ¿Qué? Te acabas de pegar Un buen atracón Bueno, esto no lo entenderá Esto no lo entiendo, hombre No sé qué quiere decir esto Atracón en mi país Es que nos roban Acabas de meter la pata Hasta el fondo Todos tus amigos Se han dado cuenta Y están enfocados Enfadados contigo ¿Qué haces? Eh... Busca una excusa ¿Eres un chico O una chica? Chico Ahora se analizará Tu aura El aura Es la energía Que desprendes, hombre A ver ¿Qué Pokémon me toca, hombre? Relájate Cálmate Y ahora toca suavemente El lazo Bien A ver si le puedo Desgurmar los dos Para mí Skip estos Hombre No sé si lo está Haciendo bien, hombre No te levantes Todavía Creo que le di al botón Que no era, hombre Lo siento Ok Ah, ok, 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 ok Uy, Dios mío Esto me gusta Esto me gusta Tu aura Tu aura se identificada Ya te el dedo De la pantalla Tu aura de color A ver ¿Qué es color? Azul cristalino Que me tocará un río Lo me imagino, ¿no? Gracias por responder A todas estas preguntas Eres una persona Ingenua Abierta Inocente También te suele picar La curiosidad Das tu opinión Siempre con naturalidad Y dices exactamente Lo que piensas Tienes espíritu artístico Y no te frenan Las convenciones sociales Haz horas La gente con tu espontaneidad Uy, como me supo Si te pasas a la gente Puedo contarles Y seguirte al ritmo Has notado que te miran De una manera rara Sin razón aparente Alguien inocente como tú Podría ser Chinchar Me tocó un chinchar Y por último ¿Quién será tu acompañante? Escoge el Pokémon Vamos a coger a Riolu Estaba clarísimo, hombre ¿Cómo se va a llamar El acompañante, hombre? Ay, de verdad Que no estoy jugando Un hackron A ver Eh, nombre para esto Le voy a poner un nombre De mi perro Y yo que se Coscose Vamos a Coscose, hombre A ver si se llama Uno de mis perros Así que Me lo pela Y pongámosle ese nombre Sí Vale, todo listo Vamos al mundo De los Pokémon Sé fuerte, inteligente Y vea por todos Bien, interesante, hombre Interesante Media hora en la intro Pero bien Capítulo 1 Tormenta en el mar Vamos allá, hombre Cuidado Mucho cuidado Ay, por cierto No cambié el título Del directo Voy a cambiarlo De una vez Ay, lo siento por eso Muchachos Lo siento por eso Para la gente de YouTube Ay, no cambié El título del directo Soy una hueva Espérame Porque si no Nadie entra Si no Nadie entra Ay, Dios mío A ver Cambio todo esto Del directo De una vez Ay, lo siento Lo siento para los de YouTube Hombre Lo siento para los de YouTube Pero es algo Que se me olvida Es algo que se me olvidó Hacerlo antes Hombre Pero bien Ahora mi Ahora Twitch no quiere cargar Hombre Por cierto No se pasa a nadie No No me gusta esto Pásase alguien Hombre Ansu ¿Dónde está Ansu? Ansu Vuelve Ven a mí A ver Por eso voy a cambiar el título Porque al igual No sé Así le da Le da más Más curiosidad A la gente Ay, por cierto He estado mirando cosas De Bueno, de esta plataforma Tampoco quiero decir Su nombre muy alto Porque después no monetizo Ya me di cuenta Que no se monetiza Hombre Y Y a ver Y a ver A ver Cómo hago lo de las alarmas Y todas esas cosas Pero bueno Por ahora Por ahora Tengo que Que Dios mío Cumplir los logros Esos que pone Twitch 10 minutos Hombre Bien Interesante Ay, Dios mío A ver Que quiero editar La información Hombre Quiero editar Todo Ay, Dios mío Pokémon Mundo Misterioso Exploradores Del cielo Será Tan bueno Como dicen Nombre Los segundos De interrogación Esto lo cambiamos A Pokémon Mundo Misterioso Ay, Dios mío No te metrabes Por favor Pokémon Pokémon Ay, Dios mío Pokémon Mundo Misterioso Es este Bien Interesante Y etiquetas Cada vez Las etiquetas Se borran ¿No? Pokémon Pokémon Mundo Misterioso Pokémon Mundo Misterioso Exploradores Ay, no puedo ser tan largo Exploradores Del cielo Del cielo Y listo Hombre Y ahora sí Hombre Ahora sí podré Continuar con la historia Bueno, al menos me di cuenta Rápido Al menos me di cuenta Rápido Por cierto Han instalado Unas cosas Pero no sé Cómo funciona Ya que estoy en directo Trato de probarlo No No me sale Hombre Bien Ahora sí Ahora sí ¿Estás? ¿Estás bien? Espérame Espérame Cierro esto Ya No No te sueltes Solo un poco más Vamos Aguanta No No puedo No puedo sujetarme Ah Bien Una cinemática Eh Interesante Bien Otra cinemática Uy, hombre Qué buenas cinemáticas Qué buenas cinemáticas Nos muestran un Oh Una montaña Con forma de charpío Eso sí es de gánster Hombre Por cierto Es que el directo Con mucho retraso El directo Con un retraso Increíble Pero bueno Solo obvio Uf Ya que no hay nadie Hombre Y solo lo hago También como para Crear contenido En YouTube ¿Dónde? ¿Dónde estoy? A ver Ahora sí Voy a centrarme Totalmente en el juego No No puedo No puedo Mantenerme despierto Bien Estamos sufriendo Como un buen Chinchar ¿Será que roleo? Como si fuera Un chinchar De verdad Mmm Ay Mi compañero Río Los gráficos Del Pokémon Mundo Misterioso Me gustan demasiado No No puedo permitir Que esto siga Paralizándome Ya saben Hoy voy a ser valiente Pokémon detectado Pokémon detectado ¿De quién es la huella? ¿De quién es la huella? La huella es de Riolu La huella es de Riolu ¿Ah? Menudo susto Vaya No No puedo No soy capaz de entrar Creía que hoy lo conseguiría Pero Es que es como una mazmorra O algo así ¿No? Creí que llevar Llevar a mi talismán Me inspiraría Dios mío Mira en la cinemática De este puto juego Pero no puedo hacerlo Soy un Soy un cobardica Qué desastre Bien Bien Interesante Me gusta Eh Subat ¿Lo has oído? Y bien Que lo he oído Koffing Ese Pokémon Enclenque Que andaba dando vueltas Por aquí Ya va algo interesante ¿Verdad? Se veía perfectamente Que llevaba algo Parecía valioso ¿Le seguimos? Venga Ay hombre Le van a robar El pobre talismán Al pobre Riolu Van a robar El talismán Al pobre Riolu Los Cravi Oh Qué bonitas Las cinemáticas Mira eso Mira eso Hombre Eh ¿Por qué no han vuelto A sacar más Mundo Misterioso Hombre? Sí Es verdad Que sacaron el remake Deberían sacar otro Pronto ¿No? Vaya Que dice tan espectacular Por lo menos Deberían sacar uno Para la Switch A ver si el otro año Tenemos uno Aunque no lo juegue Como tal Pero Voy a esperar A ver si El otro año Ya tengo mi Switch ¿Quién sabe? Hombre Cuando hace un buen Pero una vez aquí Me siento bien Como siempre Venir aquí Me anima Este sitio Me reconforma ¿Eh? ¿Qué es eso? Parece que hay algo En la arena Uh Va a buscarnos ¿No? Ah Alguien se ha Desmayado ¿Qué ha ocurrido? ¿Estás bien? Uf Estupendo Al fin te has despertado ¿Dónde? ¿Dónde estoy? No te movías Estaba muy preocupado ¿Qué te ha pasado Porque te has desmayado? Me he desmayado ¿Qué ha ocurrido? Yo soy Coscoso Hombre Encantado de conocerte ¿Quién eres tú? No me suena haberte visto Nunca por aquí ¿Qué? ¿Dices que eres Un ser humano? A mí me pareces Un chinchar Completamente normal Vaya Eh Es cierto Me he convertido En un chinchar ¿Cómo ha podido ocurrir? No recuerdo nada Eres Eres un Pokémon Un poco raro ¿No me estarás Gastando una broma? Eh Vaya ¿Me estás diciendo La verdad? Bueno ¿Me podría decir Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre Eso Eso es Me llamo Ponemos acá Victini ¿Dónde está la V Hombre? Victini Mi nombre sí lo Pondré normalito Sin mayúsculas Ahí Victini ¿Dónde está la N? ¿Dónde está la I? Victini Bien Bien Me llamo Victini Ah ¿Te llamas Victini? Como otro Pokémon Vale Bueno Al menos no aparece Un Pokémon malvado Siento haber dudado De ti Últimamente Han ido apareciendo Muchos Pokémon malvados Muchos Pokémon Se han vuelto Agresivos Las cosas Se han descontrolado Por aquí Uh Atacan a mi pobre Riolu Mil perdones Eh ¿Por qué habéis Hecho eso? Eh No te lo imaginas Porque queríamos Meternos contigo Y no vas a hacer Nada al respecto ¿Verdad? ¿Qué? Esto es tuyo ¿No? Eso es Lo siento colega No lo quedamos Ay Se le roban el talismán Ja Es que no vas a mover Ni un solo dedo Para recuperarlo ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? No me esperaba Que fueras tan cobarde Venga Vámonos de aquí Nos vamos gallina Eh Tengo una duda Hombre Eh Por ejemplo Mi Riolu acá Demuestra ser un cobarde Un tímido ¿No? Bien Ya ha marcado Su personalidad Si hubiera Escogido otro Pokémon Imagínate Otro starter La personalidad Del Pokémon Cambia Eso sí No lo sé Hombre Nos vemos gallina Claro Riolu Es gracioso Hombre Que eso le pasa a Riolu Oh No ¿Qué hago? Es un talismán Significa mucho Para mí Si lo pierdo No No hay tiempo Que perder Tengo que recuperarlo Oye ¿Querías Ayudarme? Sí ¿De verdad? ¿Me vas a ayudar? Gracias Vayamos con tu antes Eh No sé por qué Lo ayudo Pero bueno Hombre Cuida Bajamar Ay mira Ya nos enseñaron Las mecánicas Esas Eso sí Lo leeré Porque no tengo ni idea A ver Correr Cancelar Atacar Usar Movimiento Movimiento Supuestamente Hacia Ataco ¿No? ¿Cómo utilizo Un movimiento Tocho? Ah Por ahora No tengo más Así Vale 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 Yo así Uno al movimiento ¿No? Bien ¿Y cómo lo hago? Será así Creo Bien Interesante Eh Bueno La primera Dungeon Vamos a ir ¿Qué tal? Uy no hay luz Hombre No hay luz Chelos Bien O sea que si yo hago esto ¿Pero por qué? Hombre A ver ¿Cómo? Utilizo el ataque asignado No sé Lo miraré Espérame Mira los controles Un momentico Y lo miro Cómo utilizo El ataque asignado A ver Es L Más A ¿No? El L Es el C Y el A Es la X Ok Ya lo tengo C y X Ah Ok Sí Míralo A ver Eso me imagino Que es para subir Pero exploremos Hombre Exploremos Ah Pero no hay nada Que voy a explorar Si no hay nada Subimos O bajamos A ver Creo que la idea Es bajar ¿No? Creo que la idea Es bajar No sé Llámeme loco Puede llevar Un objeto equipado Los objetos Que irás encontrando Sirven para cosas Muy distintas Vale Menú con la X Bien Interesante Interesante La verdad Interesante Cuanto antes Ah Mira un objeto Eh Me imagino que eso es Para curarme Tal Interesante ¿Cómo la recojo? No puedo recogerla O sea que solo me sirve Para curar Bien Lo voy entendiendo Hombre A ver No entiendo Cómo hago Mi ataque Asignado Pero Supuestamente Es la C Y la A Pero Eh La L Y la Más A Pero No sé A mí Como que no me sale aún A ver Ah sí Míralo Míralo Puto Ya muere de un golpe Puto Bien Interesante Los chelos Ya No pueden contra mí Vamos a matar a este Cúrsula Vamos a matar a este Cúrsula Ya que estamos Eh No me lo falles Por favor No me lo falles Puta Ay Hombre Y tengo nivel ¿No? Pues menos Me imagino que tendré Que usarlo para Para evolucionar O cosas así Bien interesante Hombre Interesante Ya voy aprendiendo Puedo seguir bajando ¿No? Sigamos bajando Uy Mi reolo Está cargando Con todo Hombre Mi reolo Está cargando Con todo Sigamos bajando A veces Algunas baldosas Con la playcha verde Esto es para subir Pero no quiero subir De momento Ahí hombre No me acostumbro aún A los controles Bien Subo al 6 Interesante Bien Eh Puedo Puedo decir Que Ah Coscoso Olvido un ataque Quitémosle Profecía Olvidar Olvidar Si Aprendió Contador No se que hace Contador Acá Hombre Y se suben Los ataques Ok Hombre Es muy RPG ¿No? Es como muy RPG Interesante Hombre Interesante Me gusta A ver La idea Esto también Es que cuando Entra gente Puedes hacer Un O sea No solo estar Acá luchando En la mazmorra Sino Haciendo como Una especie De Jax chatting Sería bonito Hombre Si mientras Voy luchando Y tal Mientras Voy farmeando Más que todo ¿No? Porque esto Ya es farmear ¿Cómo los ¿Cómo los Cojo? Hombre O sea Necesito Tener la La mochila Llena Perdón La mochila Me ha dejado Para De pronto Obtener Estos alimentos A ver Acá no hay nada En realidad Tenemos que Ese putico Pelé Ataca Riolu Riolu Ataca Riolu Dios mío Ah Las baldosas Son para Mejorarse No puedo Pasar por ahí Hombre ¿Por dónde Será? ¿Por ese lado? No Por ese lado También está bloqueado Hombre En realidad En realidad Es que puedo Seguir bajando Sigamos bajando A ver si puedo Hacer esto hoy A ver Mátalo Por favor Mátalo Riolu Mátalo Riolu Gracias A ver Seguimos Bajamos Parte 4 Tienes dudas Puedes consultar Consejos Bien ¿Y eso qué hace? ¿Subirme el ataque? Es que no lo sigo entendiendo Como que Cambia las características O algo así Acá no hay nada Ya me lo veía venir Ay Dios mío A ver Es algo Gorrioso Este tipo de juegos ¿No? Creo que Es para eso No estar matando El rato La semilla Sueño Y me imagino Que hay moneditas Y todas estas cosas Para ir poco a poco Hombre Bien interesante Hombre Me gusta A ver Farmeemos Farmeemos con los Pokémon A ver si sube nivel Me imagino que más adelante Lo necesitaré Sima Bajamar Uh Llegamos a la cima Hombre Los primeros bosses Van a ser estos ¿No? Esto eh Bueno bueno Si tenemos aquí A nuestra gallinita Mmm Y que se lo digan Al Rigol Es súper gracioso Dame Dame lo que me has quitado Se trata de mi talismán Mi tesoro Significa mucho para mí Un tesoro ¿Has dicho? Eh Así que este chisme Es realmente valioso Eh Al menos es mucho más valioso De lo que pensábamos Tendríamos que intentar Vender ¿Quién sabe? A lo mejor sacamos Un buen pasta Oh No acabas de dar Muchos más motivos Para no devolvértelo ¿Qué? Si tanto quieres recuperarlo Ven a por él Ay Dios mío Combate contra estos Bien Combate contra estos A ver Me imagino que acá Es ir Pues ya me van a matar Hombre Pues ya me van a matar El coffin me va a matar Creo que a la larga Podré curarme ¿No? 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 Comer yo Hombre Comer yo Ay no Se la di a Coscos Bueno Creo que igual Se recuperó Pero bueno Creo que con eso Igual Eh Para que los Para que me ayude a matarlos ¿No? Ay Ya murió el subat Murió el subat Bien 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 No quiero perder acá Este juego Se ve complicado Hombre Bien Eh No sé que hice Pero bien No sé que hice Pero bien Ay Uff Nos han dado una buena Ay tan bonito que se ven los gráficos Ahí tirados en el piso ¿Cómo? ¿Cómo apoyo con nosotros? Pero si no tienen ni nada Va Ahí tienes Quédenselo El talismán Y no creáis que ha sido por tanto Habéis ganado por Dechiripa Eso que no se olvide Bien Se van Interesante Interesante Me gusta Mi reliquia de piedra Menos mal Al fin la he recuperado Y lo que he logrado Gracias a tu ayuda Victini Gracias Victini Gracias por repetir tanto mi nombre Volvemos a la playa De verdad Gracias Solo he ayudado Porque estabas por aquí Espero haber hecho lo correcto Supongo que sí Sin duda Este Pokémon Se siente agradecido Es agradable Sentirse Apreciado Ay Así que esto es lo que Me quitaron Esto es una reliquia de piedra Bueno Al menos así Es como lo llamo yo El caso es que Esta reliquia de piedra Es mi tesoro más valioso Siempre me han gustado Las viejas leyendas Me entusiasma Oír historias del pasado A ti no Tesoros ocultos Y extrañas reliquias Territorios inexplorados Sumidos en la oscuridad Y nuevas regiones Esperando a ser descubiertas Esos lugares Tienen que estar Llanos de misterios Y requisas Y ¿Qué me dices Del renombre? Imagínate Lo que sería Haber Un descubrimiento Histórico Eso es algo Que siempre he soñado Sería tan emocionante No hace mucho Encontré Encontré Esta reliquia de piedra Ya sé que parece Un perrosco Pero si miras Más de cerca Parece que tiene algo ¿No? Ya ves ¿Ves algo extraño? Está Tiene algo Tiene algo dibujado Un grabado Nunca había visto Nada así Ese símbolo Debe tener algún significado Estoy convencido de ello Esta reliquia de piedra Tiene que ser clave Para acceder A lugares legendarios Con valiosos tesoros Al menos tengo esa sensación Por eso quiero unirme A un equipo explorador Sé que este fragmento Tiene que encajar En alguna parte Así que quiero descubrir Donde Tengo que resolver El misterio De mi reliquia de piedra Por eso Hace un rato Traté de unirme A un equipo explorador Pero No tuve valor ¿Y ahora qué piensas hacer Bettini? Has perdido la memoria Y te has convertido En un Pokémon ¿Es algún sitio Donde pasar la noche? Si no Pues Puedo pedirte Un gran favor ¿Te interesaría Formar un equipo explorador Conmigo? Estoy convencido De que juntos Haríamos un equipo Estupendo Así que ¿Qué me dices? ¿Lo hacemos? Vaya ¿Qué hago? ¿Quiere que me apunte? Así por las buenas Ni siquiera sé Lo que es un equipo explorador ¿Qué hago? ¿Debería formar Un equipo explorador Con ese Pokémon? Formar un equipo explorador Lo cierto es que No tengo donde ir No tengo ni idea De lo que puedo hacer ahora Supongo que No tendré nada De malo Que me asocie Con Coscos Por el momento Tal vez así Con este Pokémon Acabe descubriendo Quien soy De acuerdo Está decidido Bien Me dan motivos Para unirme Si Todo esto Correcto Hombre Es Game Freak ¿De verdad? ¿Quieres formar El equipo explorador Conmigo? Genial Gracias Sin duda Seremos un gran equipo Ya verás Como nos entendemos Lo primero Entonces Es ir a ver A Gigi Plouf Y apuntarnos Como aprendices En su Poké Gremio Podremos entrenarnos Para convertirnos En un auténtico Equipo explorador Sin duda El entrenamiento Será bastante duro Pero tendremos Que esforzarnos Bittini Bien Somos un equipo Explorador Interesante Interesante Cuanto menos Y así Cosco Y Bittini Formaron Un equipo Explorador Este sería Su primer paso Para adentrarse En un mundo Lleno de aventuras Apasionales Bien Creo que ya pasamos A la intro ¿No? Oh Mira esto De Pokémon Company Pokémon Mundo Misteriosos Exploradores Del cielo Bien 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 Me gusta Me gusta Me gusta Esta intro Que tuvimos A ver Media hora de intro Está bastante bien Bien Se guardó la partida Interesante Capítulo 2 Los nuevos reclutas Bien Oh Mira las cinemáticas Mira las cinemáticas Este es el Poké Gremio Exploradores Tenemos que registrarnos Aquí para poder formar Un equipo explorador Luego habrá que Entrenderse Hasta que seamos Perdón Luego habrá que Entrenarse Hasta que seamos Un equipo explorador De primera categoría Ah ¿No te parece Que hay algo Un poco raro En este sitio? No Esta vez Bittini me acompaña Esta vez Seré valiente Ay Que bonito Es hombre Pokémon detectado Pokémon detectado ¿De quién es la huella? ¿De quién es la huella? La huella es de Riolu La huella es de Riolu Ah Bien Esta vez seré fuerte Puedes entrar ¿Alguien te acompaña? Dile que un paso al frente Deben de referirte a ti Bittini Quieren que te pongas ahí Ah Una reja Cubre el agujero Supongo que para que nadie Se caiga adentro Aún así es muy raro Espero que no me vayan a hacer ¿Qué? No me vayan a hacer cosquillas Y hombre Yo sí que te haría cosquillas Chimchar Hey tú Ponte sobre la reja Hombre Pero normal es así Pokémon detectado Pokémon detectado ¿De quién es la huella? ¿De quién es la huella? La huella es de Esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sentinela Dile Esto Ah hombre Así que hay un digles debajo La huella Podría ser de Chimchar Podría ser de Chimchar ¿Cómo que podría ser? Es que no es una huella Que se ve a menudo Desde luego Menudo inútil Pero si lo único Que tienes que hacer Es comprobar Si las huellas Las huellas De los Pokémon Que quieren entrar Ese es tu trabajo ¿No Diglett? Sí pero Y si no lo es ¿Qué hago? ¿Me lo invento? Dios mío Se embala El Diglett ahí Eh Se ha puesto a discutir Sentimos Sentimos La espera Bueno Lo cierto es que No se suele Ver un chimchar Por aquí Pero no parece Es mala suerte Bueno Ya está bien Entrad Bien me dejan Entrar a su recinto Uy Qué nerviosa estoy Estoy temblando Pero me alegra Que por fin Podamos entrar Aunque el corazón Me late Muy deprisa Vale Entremos Entremos Uy una escalera Para bajar Bien Bajamos Ay Mira eso Vaya Muchos Pokémon Me imagino que esto Tiene hasta la cuarta Gen ¿No? Sé que ese es el Pokégreme Exploradores ¿Cuántos Pokémon? Me pregunto si todos Pertenecen a equipos De exploración Disculpad Hay un chatot Soy los Pokémon Que acaban de entrar ¿Verdad? Eso sí Soy un chatot El que mantiene Todo bajo control La mano derecha De Gigipluf Y el Gran Y el Gran Bluf No sé qué significará eso Pero bueno Ahora fuera de aquí Abandonada del edificio No tenemos tiempo Para vendedores O estupideces En cuesta largo No, no, no Hemos venido a eso Queremos formar Un equipo explorador Por eso estamos aquí Queremos ser entrenadores Como exploradores ¿Qué? ¿Un equipo explorador? Resulta muy raro Ver a un Pokémon De vuestro tipo Que quieran ser Aprendices De nuestro Pokégremio Sobre todo Con lo duro Que es el entrenamiento La multitud De Pokémon Que escapan Continuamente De nuestro Riguroso entrenamiento Es la prueba Feaciente de ello Hombre, no sé leer Hombre, no sé leer Así Tan severo es el entrenamiento De los equipos exploración ¿Qué? ¿Esto qué va? ¿Qué va? Para nada ¿Qué va? Nuestro programa de entrenamiento Para exploradores Es lo más fácil posible Bueno Me tenías que haber dicho Antes que Querías ser exploradores ¿Cómo? Menudo cambia de actitud Muy bien Hay que registrar Vuestro equipo Ahora mismo Seguidme ¿Qué pasa? Algo Vení aquí Rápido Por favor Bien Vamos a formar Nuestro equipo Explorador Esta es la planta Menos 2 Del Pokégram Aquí es donde Nuestros aprendices Pasan vuestra Parte en su tiempo El registro de equipos Es por aquí Seguidme Por favor Bien Vamos a registrarnos No sé cómo ponerle No sé qué nombre ponerle Caramba Estamos a dos pisos Bajo tierra Se puede ver el exterior Por favor Un poquito de silencio El Pokégram Se asienta En la ladera De un acantarillado Es completamente Lógico De que pueda verse El exterior Ah Ya estamos En la cámara De nuestro líder El Glam El Glam Roof Bajo ningún concepto Repito Bajo ningún concepto Le faltéis Al respeto Al Glam Ay Me imagino Que es un B-Off Es un B-Off ¿Verdad? Ay Hombre Me apuesto Que es un B-Off Soy yo Chato Voy a entrar Ah no Es un Gigglepluff Me hubiera gustado Más que hubiera sido Un B-Off Gran Bluff Es tu maestro ¿Qué hay? Soy Gigglepluff Soy el Gran Bluff Es de este Pokégramio ¿Querías formar Un equipo explorador? Pues adelante Lo primero es registrar El nombre de vuestro equipo Así que ¿Cómo queréis Que se llame vuestro equipo? Ah El nombre del equipo No hayamos pensado en ello Así que ¿Alguien te parece Que sería un buen nombre De Tini? Poké amigos Hombre ¿Qué es esta ¿Qué es esta tontería? Eh Soy fan de One Piece Por cierto Soy fan de One Piece Lo siento Aunque Creo que ya no voy al día Me faltan como 10 Nakamas ¿Dónde está la M? Lo siento Lo siento Ser un Fan de Eh Lo siento Ser un fan De One Piece Pero bueno ¿Te parece bien Nakamas? Equipo Nakamas Está interesantísimo Sonó bonito Sí Sí Este es un buen nombre Es apropiado Para nosotros Pues ya está Decidido Voy a registrar Vuestro equipo Como Nakamas Registrado Registrado Ya está registrado Genial Enhorabuena Desde ahora Sois oficialmente Un equipo explorador Aquí tenéis Un regalito Para celebrarlo ¿Qué me darán? Un kit de exploración Exacto Contiene justo Lo que necesita Un equipo explorador Venga Abrirlo ¿Qué me da? Una placa de explorador Un mapa mágico Que bien Aquí dentro Hay todo Hay un Hay todo tipo de objetos Esa es vuestra Placa de explorador Sirve como identificación Oficial de vuestro equipo Y ese es el mapa mágico Resulta bastante útil Por último Esta bolsa Os servirá para guardar Los objetos Que encontraréis En vuestras exploraciones Ay hombre A eso me refería Si conseguís muchos Éxitos Como exploradores Podéis llevar Más objetos En la bolsa Es una bolsa estupenda Echamos vistazo Dentro de la bolsa Bien interesante Coscosmiro Dentro de la bolsa Pañelo Defensa Lanzo celeste Estos dos objetos Son especiales Estoy seguro De que os resultarán Útiles En vuestras aventuras Gracias Intentaremos esforzarnos Al máximo Si Pero por ahora Solo sois aprendices Así que esforzados Todo lo que podáis Durante vuestro entrenamiento Así será Hay que esforzarnos Al máximo Hoy tiene Así será Así será ¿Cuánto llevo? Por cierto 40 minutos Bastante bien Este va a ser Vuestro cuarto Ay hombre Que bien se siente Que bien Nos dan camas Viviréis aquí Mientras Trabajéis Para nosotros A partir de mañana Empezaréis a trabajar duro Así que madrugad Y cumplid Con nuestro Estricto código No te lo nochéis Hoy tenéis Que irás pronto A la cama Eso es todo Por cierto La música del juego Es súper bonita Me gusta Hombre Me gusta Bien Nos mostran un gráfico Que da una luna Interesante Estamos durmiendo Coscos Todavía no te has podido dormir ¿Verdad? Hoy ha sido un día Lleno de De emociones Pero me alegro De haberte atrevido A venir aquí Espera que Gigipluf me asustase Pero la verdad Es que me parece muy simpático Mañana será un día Repleto de novedades Pero ya no estoy Muy asustado La verdad Es que estoy Ansioso por ver Qué aventura nos esperan Ya tengo un poco de sueño Mañana debemos esforzarnos Bueno Tiene esta mañana Esta mañana Río Lu Parece que han acabado El aprendiz ¿Qué? Parece que Acabo de aprender En este pokegremio Aunque he de admitir Que la idea De estar en un equipo Explorador Es emocionante Y es divertido De ser amigo de Coscos Pero lo primero Es lo primero ¿Quién soy? ¿Cómo me acabo Convertido en un Pokémon? Porque estaba Inconsciente en aquella playa Me está Me está entrando sueño A mí también Pensar en ello No me servirá De nada ahora Será mejor que me Desentre en el pokegremio Creo que Si lo hago Lo acabará Por aclararse Tardo o temprano Sin duda Acabaré llegando Al fondo De todo esto ¿Será que Tendré visiones En los sueños O algo así? Creo yo Hombre Sí Bien Se guarda Consejo Consejo Para explorador Desde ahora Puedes guardar La partida Metiéndote En la cama Por tanto Cuando quieras Guardar Todo eso Solo tienes Que dirigirte A la cama Interesante A la mañana Siguiente Venga Arriba Hora de levantarse Tengo la cabeza Como un bombón Menudo Casi me rompe Los símpanos Hice un explode Que bien traído Hombre ¿Cómo podéis estar durmiendo? Vamos arriba Uff Mis pobres oídos Despierta de una vez Soy Loret Yo soy Yo también soy Aprendiz Loret Si llegáis tarde A la reunión De esta mañana Lo vais a lamentar Venga Levantados El glam El glam Iggypluf Lo voy a decir así Porque no puedo pronunciar La palabra Bluf Tiene mucho carácter Como Como piedra Como Piedra la apariencia Algo así Hombre No me gustaría Estar presente Me dan escalofríos De pensarlo Ya lo creo Así que No piensa meterme En un lío Si llegáis tarde Preparados Hombre ¿Por qué no me echan algo O algo así? Uff Todavía me suman los oídos ¿Tú te has enterado? Nos ha dicho Que nos Preparemos Esto Así Claro Ayer nos apuntamos Como aprendices En el Pokecreme Exploradores Pero eso significa que Oh Nos hemos quedado Míos Hay que apresurarnos Vitini Vámonos Por favor Bien Llegamos tarde ¿No? Llegáis tarde Aprendices Silencio Gritas demasiado Parece que estamos todos Estupendo Empecemos entonces Con el discurso matinal Gran Bluf Todo el Pokegremio Está presente Sale el Gigi Pluf Muchas gracias Gran Bluf Ya puedes dirigirte A nuestros miembros Fran Bluf Nunca deja de sorprenderme Ya te lo digo Hasta Aparece Despierto La verdad Y cuando tienes Los ojos abiertos Pero está durmiendo Como un tronco Hombre Él no es el único Que duerme Gracias maestro Valoramos tus Sabias palabras Ya lo he hecho Yo aprended Esta valiosa Lección de Gran Bluf Por último Repasemos Nuestras consignas Como cada día Vamos Todos juntos Uno El buen Explorador Debe ser Trabajador Dos El que prefiere Escapar Tiene poco Que ganar Uy hombre Tres Sonrisas Para todos Y encontraréis Muchos tesoros De acuerdo Pokémon Ahora A trabajar ¡Hurra! Muchos hombres Los que se pueden Meter debajo La tierra ¿Y qué tengo Que hacer Estratamente? ¡Eh aprendices! No deberías Estar dando vueltas Por aquí Venid conmigo Bien Me imagino Que me asignarán Una misión O algo así ¿No? Ay hombre Como sois principiantes Empezaréis Con algún Con algún Encargo Ese es el Tablón de anuncios Aquí aparecen Las misiones Que nos Encargarán Los Pokémon De distintos Lugares Sin duda Sabréis Que el número De Pokémon Salvajes Está aumentando Actualmente De forma Considerable ¿No? Sí Porque hay problemas Con el tiempo ¿Verdad? Y todo se está Volviendo un caos Y eso está Afectando No solo A los Pokémon Así que hay Curiosa 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 Aunque no se Sabe Si es Por culpa De lo que Pasa Con el Tiempo O no Han aparecido Muchos Territorios Misteriosos En el Mundo Territorios Misteriosos Oye Virtini ¿Te acuerdas De ayer Cuando recuperamos Mi Reliquia De piedra El sitio En el Que recobrábamos Era el Territorio Misterioso Un territorio Misterioso Se transformaba Cada vez Que lo visitabas Todo es diferente Incluso hay otros objetos Si te debilitas Estando en ese Territorio Pierdes la mitad De tu dinero También es muy posible Que pierdas La mitad De los objetos O más Y además Luego aparecerás Fuera Y la verdad Es que En esos sitios Son muy raros Pero también es cierto Que cada vez Que entras Aparecen cosas nuevas Eso hace Que merezca la pena Ir a explorarlos De vez en cuando Me imagino que son Las mamimorras Vaya Veo que ha informado bien Es más fácil Eso facilita más Las cosas Para explicarlos Todo esto Las misiones Tienen lugar En territorios Misteriosos Así que Vamos a ver Si hay una misión Adecuada Para vuestro equipo Ah Esto nos servirá Así Leemos el anuncio Hola Me llamo Spoin Un despre ¿Qué? Un desaprehensivo Se ha escapado Con mi Con mi posesión Más preciada Mi valiosa perla Ay La perla Que tiene en la cabeza ¿No? Esta es la perla Mi vida No me siento capaz De hacer nada Con ella Sin ella Perdón Me han llegado Me han llegado rumores Sobre donde Podría estar He oído que Se encuentran En una especie De acantilado Pero parece ser Un lugar Muy peligroso Me siento incapaz De arriesgarme Ir allá En mi estado Actual Os simpáticos lectores Serían tan amables De ir al risco A buscar mi perla Os ruego Que ayudéis Exploradores Firmados Point Un momento Vamos a ir a buscar Un objeto Que haya perdido Alguien Preferiría hacer Algo que Se pareciera Más a una aventura Preferiría ir a buscar Tesoros O exploración Cosas así Silencio Uy Los novatos Tenéis que cumplir Con vuestras responsabilidades Antes que nada Y ahora Prestad atención Volveréis A advertiros Pero no No lo olvidéis Procurad No debilitaros Si el líder O el acompañante Se debilita El equipo Será expulsado Al territorio Perderéis La mitad Del dinero Y podréis Perder la mitad De los objetos O incluso más Así que Con cuidado A farmearse Dijo Hombre Si no lo tenéis No tenéis Más preguntas Os aseguro Que os pongáis Manos a la obra Bien Interesante Entramos Hombre Creo que entramos Y termino directo Hombre Creo que entramos Y termino directo Ay Dios mío Me salí del directo Como tal Según la desaparición De Spawn La perla Estará en el piso Menos 7 Hombre Menos 7 No sé cuánto yo Directo Ay Dios mío Vamos a hacerlo Lo mejor posible Tini Ya no sé cuánto yo De directo Pero bueno Hombre Tú y tu acompañante Puedes portar Un objeto Cada uno En la bolsa Bueno Esto sí Ya lo sé Creo que La música Esta mazmorra Está increíble Creo que haré hasta Hasta terminar La misión Hombre Uy Un light pet A ver Tengo que atacarlo yo Bien Muere Interesante Me curaré o algo No parece haber cambiado Parece no haber cambiado Bien No entiendo Para qué sirve Esa plataforma En realidad Pensé que eso era Para subir O algo así Pero no A ver ¿Qué hay por acá? Poke Poke Dólares Bien Mi Riolu Subimos al 7 Interesante Bien Con esto Vamos farmeando Y haciéndonos Más fuertes Me imagino Que creo que Lo necesitaremos Para el Para el boss De esta mazmorra No sé aún quién es Por cierto Como digo No sé nada De los juegos Aspas Aprendí aspas Ok Esto es un salto De calidad Esto es un salto De calidad ¿Cómo es que Entro a la bolsa? Ok Me están dando objetos Se lo voy a dar a Vitini Y el otro Se lo voy a dar Al Riolu Para que se movimenta La defensa Muchacho Es que no entiendo Atacar Usar movimiento Asignado Mostrar ventana De mensajes Girarse Esperar Y recobrar PS Y cómo Más hago Para No O sea Uno No entiendo Una cosa Y es como Ah Puedo correr Interesante esto ¿Cómo hago Para Usar Los ataques Asignados? Ah Acá Es con este Quiero asignar Este hombre Bien A ver Vamos recogiendo Objetos Va Y a naranja Bien Todo esto me imagino Que me servirá Para 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 el boss Hombre Así que bien A ver Enfrentémonos A este Aún me Aún me cuesta Cogerle el ritmo Bien El rival lo mató A ver si me llevó Las características O algo No No me lo falles Aunque bueno Es tipo roja No sé Qué tanto lo hará Pero también es bicho ¿No? A ver Otro puto Anorith Bien Vamos farmeando Poco a poco En realidad Así que no me disgusta ¿Cómo es que corro? Con B Eso es como Poco por correr Ok Pero me imagino Que a este No le va a quitar Tanto Menos 20 veces Hombre Aprendo algo Tipo Fuego Y me vuelvo Súper roto Aprendo algo Y me vuelvo Súper roto Ay Dios mío No sé cómo Hacer para No entrar al menú Por acá Habrá algo más Bien Una valla Voy a recogerla Ya que al igual Esto me puede servir Para más adelante Ya que al igual Esto me puede servir Para más adelante Así que Creo que es mejor Recogerla A ver si logro Subir el nivel 8 O así A ver Seguimos bajando Planta 3 Bien Bien Está en la planta 7 Si no estoy mal Así que Vamos bien Menos 17 veces Ya los mato De un golpe Hombre Bien Bien Así voy consiguiendo objetos Que está muy interesante Es el conseguir objetos Si abajo hay algo No Acá no hay nada Es que mira Ya mato de un golpe Ya mato de un golpe Ya mato de un maldito golpe Y mi Riolu Porque no hace nada Hombre Mi Riolu Porque no hace nada Uy Chimshot de estos A ver Ataca a Riolu No es ni necesario Riolu No es ni necesario Conseguimos Pokedólares Me imagino que es eso ¿No? Oh ¿Me cura o qué? No No me cura Pensé que me iba a curar La verdad Aún no entiendo esto Aún no entiendo Lo de estas plataformas Mira ya todo lo que quito Hombre Mira ya todo lo que quito Uy tengo un Nanorid detrás Pero no sé si enfrentarme a él Vamos a enfrentarnos a él ¿Qué somos? Ay no me lo falles Puto Bien Subo al 8 Interesante Me gusta ir leveleando Me gusta ir leveleando Hombre Es entretenido el juego En realidad Bastante entretenido De pronto para streamear No tanto Pero Llega a ser bastante entretenido ¿No es por acá? ¿Por dónde es? Uy ¿Por dónde es entonces? Hombre Estaba convencido De que era por acá Aún no entiendo Cómo correr A verselos Como manteniéndola Creo que estaba en la entrada En realidad Sí miralo Estaba en la entrada Soy un tonto Pero bueno Soy un tonto Di una vuelta absurda Pero bueno Suben al 8 bien Me gusta Me gusta que suban al 8 Porque no sé Que me pueda deparar Como jefe Quiero huir Quiero huir la verdad Pero bueno Matémoslo A ver piso 4 De 7 hombre Bien Me gusta que me Lleguen tanto De la manito Pero bueno Bien Bien Poco a poco Vamos leveleando Y mi rigolo Mi rigolo Se está haciendo bien Hombre Mi rigolo Le está haciendo bien Eso hombre Una gallita Uy Me gusta recoger objetos La verdad Es muy O sea Tal vez para Como digo Tal vez para streamear No es como muy Voy a llegar No va a ser muy entretenido Para streamear ¿Por qué no puedo usar El movimiento asignado? ¿Por qué no puedo usar El movimiento asignado? ¿Qué me impide No usarlo hombre? ¿Qué me impide No usarlo? Es por acá A ver Bajemos Se ve un objeto interesante No Seguimos hombre Piso 7 Bien Una semilla sueño Una valla Bajamos O Seguimos Explorando Será que no puedo usar El movimiento asignado Porque ya lo gasté ¿No? Me imagino que funciona así Uh Así que tendré que curarme Interesante eso Interesante eso Es algo Bueno que se aprende Ya casi pues Sabré que tengo que guardármelos Para el boss O a ver si esto me cura O algo así No No hombre Por lo menos Quito bastante Con el ataque normal A ver si consigo Más poké dólares O cosas así Sí Más poké dólares 5 Ahorita me encontré Uno de 50 Era ¿No? Tú 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 Como dije Voy a ir a mi A mi rollo A mi calma Explorando Poco a poco Poco a poco Hombre Te ruge la tripa Hombre Me está dando hambre Si le doy una manzanita ¿Qué pasa? Parece que hay alguna mecánica Con lo de la tripa A ver si me Tengo un 9 Tengo un 9 9 Hice 0 No sé si es un 9 O un 0 Creo que es un 0 Hombre Matémoslo No sé si tengo algo Para curarme los peces Pero más adelante Lo Sabré Hombre A ver Ya estoy lleno Hombre Que me equivoqué Botón Hombre Me equivoqué Botón Piso 6 Ya estoy a 1 De De llegar Donde Pues a mi objetivo Mira Mira Lucario Ya mata De un golpe Semilla cura Para curar Los problemas De estado Aquí por lo menos Acá Lucario También puede pegar Bien Estamos bien posicionados Me imagino que también Dependerá mucho De la posición Del compañero ¿No? Creo que sí También va a depender Mucho de eso A ver Puto Moriste Ay Perdón Que me equivoqué Lo mata De un golpe Bien Tengo Duda Si me curo O sea Si me cura Todos los peces Y tal Vamos a ver Cuál es el villano Oh Mira eso O el jefe Más que villano Es el jefe ¿No? Seguro que esa es la perla De Spoin Vamos a devolvérsela Ahora mismo Interesante Ay No hay voz Bueno Gracias Necesito llevar Esa perla En la cabeza La he echado De tanto de menos No podía vivir Tranquilo sin ella Por eso estaba Que rebotaba Literalmente Por eso Estoy cubierto De chinchones Y moratones Pero gracias A vuestro equipo La pesadilla ha terminado Contez Con Mis más sinceros Agradecimientos Oh Proteína Calcio Hierro Y me dan Pokedólares Interesante esto Caramba 2000 Pokedólares Y todo este dinero Es nuestro Claro que si Eso no es nada En comparación Con lo que vale Mi perla Hasta la vista Para que servirá Eso al final Somos ricos Dittini Solo por hacer eso Somos ricos Buen trabajo Equipo Ahora dame el dinero Si no nos importa ¿Cómo? Perdón Casi todo el dinero De estas misiones Va para el gran Bluff Vuestro porcentaje Es este ¿Qué? Solo podemos Caernos con 200 Pero bueno Estas son las reglas Del pokegremio Nos queda más remedio Que atacar A Catalas Perdón Hombre Es normal ¿No? Ellos nos dan las misiones Y tal Gracias por esperar Hombre Llega el chimeco este La cena está servida Venga Todos a la mesa Bien Interesante Mira eso Comen 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 Miem 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 Ahora no puedo No puedo más Estaba buenísimo ¿Cómo me he puesto ahí encima Ahora que Me está Entrando una modorra ¿Cómo es eso? Hombre No entiendo Sí Yo me voy a la cama Buenas noches Buenas noches Creo que acá ya guardamos Y voy dejando el directo Para acá Hombre Escucha Aitini Hoy ha sido un día Muy agitado ¿Verdad? Han pasado tantas cosas Pero me alegro De haber podido cumplir Nuestra primera misión No me gusta nada Que el pokegremio Se quedase casi con el dinero Supongo que así Pagamos Nuestro entrenamiento No se puede hacer nada Nuestro entrenamiento Nuestra hostelería Y nuestra comida Literalmente O sea que está bien Hombre Lo que más Me ha podido alegrar Hoy es haber ayudado A ese spawn Tengo sueño Me voy a dormir Mañana debemos volver A esforzarnos así Buenas noches Bittini Bien Capítulo 2 Capítulo 3 Perdón Percepciones A la mañana siguiente Arriba Grandules Grandules Perdón Ya es día Uf Buenos días Bittini ¿Quieres guardar la partida? Guardar y continuar A ver muchachos Hasta acá lo voy a dejar Hasta acá lo voy a dejar Hasta acá lo voy a dejar Hasta el capítulo 3 A ver si en el próximo directo Llegamos hasta el capítulo Hasta el capítulo 5 No se cuantos capítulos Tendrán Hombres Igual Si ese juego Tiene postgame Jugaré postgame Si tiene mazmorras Complicadas De estos jefes De legendarios Las haré O sea el juego Va a ser súper largo Y dará súper contenido Ya que lo estoy haciendo en directo Pues Mejor que hacerlo así ¿No? Así que Se vayan cuidando Para los de YouTube Ya que Esta vez No se pasaron ahí Por el directo Lamentablemente Pero bueno Hombre ¿Qué se le puede hacer? Hombre Si así son las cosas ¿Qué se le puede hacer? A ver Cierro el juego Y Hasta luego A todos Hombre Adiós Hombre 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 Gracias. Gracias.